Crónicas de Arica, firmas para la nueva Comuna Norte. Este lunes 15 de julio se hizo el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para la creación de la nueva Comuna Puerta Norte de Arica. Hola, mi nombre es Paola Martínez, soy secretaria de la Coordinadora Co-Futura Comuna Puerta Norte de Arica. Hoy acá nos reunimos de tarde para recolectar las primeras firmas que tenemos que hacer para poder solicitar en el Congreso que este sector sea Comuna Norte. ¿Por qué Comuna Nueva? Porque ya se necesita. Tenemos, vamos a tener un estadio, tenemos ya comisaría, tenemos registro civil, nos falta el hospital, sí. El sector norte ha crecido demasiado, entonces hay necesidad de que este sector sea Comuna. Así que, ya saben vecinos, apoyen con su firma la creación de la nueva Comuna Puerta Norte.